Lentes convergentes Lentes convergentes es aquella que los rayos paralelos que inciden sobre la misma son desviados hacia el mismo punto. Lentes convergentes Los lentes convergentes son más gruesas por el centro que por el borde y concentran en un punto los rayos de la luz que la atraviesan. A este punto se le llama foco y la separación entre él y la lente se desconoce como distancia focal. En la gráfica podemos observar dos puntos los cuales se llaman F mayúscula y F minúscula. La potencia de una lente es la inversa de su distancia focal. Con base a esto podemos deducir que entre más distancia focal que haya entre el lente y el foco, menos va a ser la potencia de la luz que atraviesa en la lente. Podemos observar que en la imagen hay dos lentes, lente 1 y 2. Al observar que la lente 2 tiene menor distancia focal que la lente 1, decimos que la lente 2 tiene mayor potencia que la 1. Esta es la fórmula de Gauss, donde 1 sobre F se denomina potencia. Por su parte, P y Q son respectivamente la distancia a lo que ubica un objeto y la distancia a lo que observa una imagen. La unidad de medida de la potencia de un lente es la diatropía. La unidad de la potencia de un lente es la de la potencia. La unidad de la potencia.